Es un diccionario de ilustradores iberoamericanos perseguido desde ya tres años, realizado prácticamente nueve meses, que desde la presentación del diccionario de autores en Chile era algo que veíamos como necesario y que lo pensamos para que fuera un portal, pero no quisimos dejar de hacer un libro-papel porque sigue habiendo un público entre los que me encuentro que a veces necesitamos estos objetos para seguir teniendo testimonio de lo que hacemos. Porque las imágenes virtuales y todo lo que son programas de servicio a través de la electrónica todavía nos parecen insuficientes, no nos parecen tan tangibles y por eso hemos hecho esta publicación en papel. Ha sido un reto muy complicado, aunque no hemos querido nunca presentarlo como algo complejo. Hemos pretendido que el portal fuera de una sencillez de uso muy alta. En realidad nos planteamos a la hora de llevarlo a cabo algo tan simple como qué es lo que nos gustaría nosotros tener en un estudio de diseño o en una empresa editorial para hacer búsquedas, para hacer búsquedas comparativas, para hacer búsquedas de contrato, para dar un vistazo de pronto y que en realidad pudiéramos entretenernos mucho si queríamos, pero si queríamos ir al grano y en directo poder llegar enseguida. Y yo creo que lo hemos conseguido. Pues hemos contado con participaciones fundamentales como la de Constanza Padilla, como la de un equipo editorial en España que trabaja de los diccionarios y estaba formado por Yolanda y por Nieves, que nos ha ayudado a ir filtrando y organizando mucha de la información que llegaba. Os invito a visitar nuestro portal, un portal que requiere ser usado para que realmente nos sintamos contentos y gratificados. Vais a encontrar en él incluso algunos conocidos porque tiene entre 700 y 800 ilustradores en línea.